La suerte espera En la vida no hay problemas imposibles, solo pruebas a resolver Ser valiente significa sentir el miedo y aun con ello prevalecer Las batallas que el destino nos depara son lances a superar Cada paso nos hará más fuertes Hay una luz en ti, su intensidad no tiene fin Un gran tesoro que está por descubrir Hay una luz en ti, es la ilusión por compartir Todos los sueños quedan por cumplir No existe día en que el sol no amanezca Cualquier destino está por forjar Con decisiones que hay que tomar Las que definan quién vas a ser Las que te marquen en quién te convertirás Nadie dijo que el camino fuera fácil, muchas piedras vas a encontrar Más por mucho que tropieces y te caigas, ponte en pie Todo el mundo es capaz de reinventarse Todo el mundo es capaz de reinventarse Hay una luz en ti, es la ilusión por compartir Todos los sueños que quedan por cumplir Todos los sueños que quedan por cumplir Hay una luz en ti, es la ilusión por compartir Hay una luz en ti, su intensidad no tiene fin Esta ilusión por compartir Todos los sueños que quedan por cumplir Y es este día en que el sol no amanezca La luz en ti, su intensidad no tiene fin Esta tío, te la has disfrutado Hombre, a la tercera más mejor siempre